¿Qué tal está? Bien, solo un poco aturdida. Hola, me acuerdo de la ambulancia, todo, la luz perfectamente. ¿Cómo se llama? Lisa. Lisa. ¿Y tú qué pintas aquí? Mírala bien, intenta recordar. No te preocupes si no te reconoce. Sufre un ligero trastorno de conciencia y ni siquiera sabe quién es ella. Tú has hablado conmigo en la playa. Soy Jota. ¿Te acuerdas de algo más? ¿Cómo has dicho que me llamo? Lisa. Yo no me llamo Lisa. Vienes de Elisa. Pero yo siempre te he llamado Lisa. ¿Cuándo podré llevarme a la casa? Vamos a ingresarla unos días en la planta de neurología. Para ver cómo evoluciona. Pero seguramente mañana lo recordará todo. Vale. Mañana vendré a verte. Estos dicen que tengo los ojos marrones. Ojos azules que se enredan. Y una larga lengua de gata. Marrana. Eso es de una canción.